¿Cómo están? Vamos a estudiar. Hoy nos vamos a dedicar a la pera ya de la semana y algunos cuentitos y algunas reflexiones de la actualidad. La primera la mandé, a ver si la vieron, decía así, Podés, se llamaba, Podés quemar mi bandera, Podés robar mi tierra, No, actualidad, ¿no? Lo que nos quieren sacar, nos quieren... Podés boicotear mis productos, No, boicotean, no quieren comprar Israel después. Podés negarte a reconocerme, Podés crear mentiras sobre mí, Eso, 100%. Tratar de exterminarme, el antisemitismo del mundo, Tratar de reescribir mi historia, No queda reconocer lo que sucede. El otro día alguien me preguntaba, ¿Firmamos o andamos una filmación de las excavaciones del cótel? ¿Por qué son tan importantes las excavaciones del cótel? Porque demuestran, son documentos históricos de que siempre Israel estuvo aquí. ¿Por qué los árabes siempre quieren sacar todo eso que queda para no reconocer que en verdad el pueblo judío siempre estuvo en Jerusalén? Por eso, de cada excavación que... ¿Cuánto excavan? Más descubrís, y más te traes pruebas arqueológicas de que los judíos siempre estuvimos en Israel. Podés denegar mi derecho a rezar en mi propia montaña del templo, pero estoy acá para quedarme. Soy Israel. Así que nadie lo va a lograr. A mis Israel es a Manetzach, el pueblo eterno, y nadie lo va a lograr. Y hay una, me pareció muy buena, un poco de humor, pero reflejando la realidad. Esperen que lo acomodo así bien. Un poco de humor reflejando la realidad. ¿Dónde la puse? La pongo para la segunda clase, entonces la guardo. Bueno, en la segunda clase. Se la leo. Bueno. Para Yatayagúa. Para Yatayagúa empezamos el cuarto libro. Cuarto libro, Bamidbar. ¿Cuáles son los temas del libro? Especialmente, todo lo que se dice desde que salimos del mundo de entrar en la tierra de Israel. Por eso se llama en el desierto. Que lo que pasó, pero también en el desierto, hubo cosas del desierto. Sí, pero fue en los primeros meses, fue dos meses hasta que llegamos al monte Sinai. ¿No? De Yatayagúa, ¿cuánto hay? 50 días. Y después que estuvimos todo el tiempo en el monte. ¿Está bien? Pero ahora se quedaron un año y después de un año salen para ir a la tierra de Israel. Después pasa que nos quedamos 40 años por el problema de los espías que desmoralizaron al pueblo, que son partes de las pelayotas. O sea, en esta palabra, en este libro vienen muchas historias. Lo que pasa, ¿y qué puedes aprender de eso? No es más Mis Vot, Mis Vot, Mis Vot, sino más historias. ¿Entendió? Y Sefer de Barín va a ser el último libro, el último gran discurso de Moshe Rabenu antes de morir. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Sefer va a Misvar, entonces, libro, ya dije, temas de la pera ya. Leo, primera hojita. Temas de la pera ya. El censo de los hijos de Israel. Ese va a ser el tema que vamos a analizar, ¿eh? ¿Qué tenemos a principios de la pera ya? Casi al donar el doctor de la pera ya. El censo, ¿qué es el censo? Contar cuántos había en cada tribu, en cada familia, ¿no? Van a ver. Tribus y formas de acampar. En esta pera ya nos van a decir cómo acampaban. ¿Quién estaba al norte, quién estaba al sur, quién estaba al este, quién estaba al oeste, ¿entienden? O sea, cómo acampaba el pueblo judío en el desierto, ¿está bien? ¿Alrededor de qué? Del Mishkan. El Mishkan, el Mishkan va a ser, ¿y cómo vamos a estar alrededor del Mishkan, del santuario? Tercer tema, la formación y orden de partida. O sea, que cuando teníamos que salir de viaje, no salía uno porque sí. No, había un orden. Primero está tribu, segundo está tribu, tercera está tribu, ¿qué va en el medio? Esa es la pregunta de las clases, para eso estoy haciendo primero los temas. ¿Qué me interesa? Censo de los Levim. ¿Por qué el censo de los Levim lo hizo un poco aparte? ¿Por qué primero hace a toda Mishkan y después a los Levim? Mételos todos juntos. Intercambio de los primogénitos por los Levim. ¿Por qué Hashem cambió a los primogénitos por los Levim? ¿Por qué no dejó así? ¿Está bien? ¿Por qué no dejó como era aparentemente al principio los primogénitos? y las funciones de las familias de los Levim para el traslado del tabernáculo? O sea, ¿cómo trasladaban el tabernáculo en el desierto? Se desarmaba. ¿Quién trasladaba cada elemento? Habían familias para este elemento, había familias... ¿Qué? ¿Tengo que saber lo que hacía cada uno? Sí, es importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué desarmarlo? ¿Y quién llevaba la menorá? ¿Y quién llevaba el arca? ¿Y cómo se llevaba el arca? ¿Y de qué más? ¿Tanto? Esperá, la familia de la familia de los Levim para el traslado y para su cuidado. Sí, te escucho la pregunta. ¿Los Levim, Levim también contando con los Kuanim o sin los Kuanim? Vamos a ver, también, también, te van a contar los Kuanim, vamos a ver. Pará, contando los Kuanim y los Kuanim. Solamente Arón y los hijos. ¿Y eran los Kuanim? Claro, va a ser contada la Jebel Levim y después va a hablar específico de los Kuanim. ¿Se tenían aquí los temas? ¿Quieres la primera hoja? Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? Vamos a la segunda hoja. Página 20. Después que me hacen una foto, me hacen una foto y me la mandan. Tengo que poner esto más arriba. Así. Bueno, preguntas de la clase. Miren cómo empieza el libro, ¿eh? ¿Les leo? Miren cómo empieza. Sefer Baikra. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y cómo se llama la primera Perayá? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de la Perayá es el mismo nombre del libro? Porque el nombre del libro siempre es la primera palabra del libro. ¿Y el nombre de la Perayá es la primera palabra? Repuesta técnica. ¿Para qué sepa? ¿Cuál es la primera Perayá del libro de Bereshit? ¿Bereshit? ¿Cuál es la primera Perayá del libro de Barim? De Barim. ¿Entendieron? ¿Yemot? ¿Yemot? ¿Está bueno? Entonces no digan. ¡Qué casualidad que el nombre... No, no es casualidad. Bueno, miren cómo empieza. Y le habló el Eterno a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el día primero del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué hay en el primer versículo? Bueno, a Shem le habla a Moshe. ¿Dónde? En el desierto del Sinaí. ¿En qué lugar específico? En el Oel Moed, en la tienda de reunión, es el Mishkan. ¿Cuándo? El primer día del segundo mes. El día primero del segundo mes. Dígame qué mes sería. ¿Cuándo es el segundo mes? IAR. ¿Sí van? Ah, no, no, perdón. IAR, IAR, perdón, perdón. O sea, sería el primer mes de IAR. Hay algo específico ahí por esa fiesta. Y bueno, estamos llegando más o menos a Yomal Samahut, por ese lago. ¿Está bien? Ah, está bien. Diciendo, hagan el censo, perdón, en el segundo año. ¿En qué año? Ocho estamos en el segundo año. O sea, ¿cuándo salimos de Mishkan? Estamos en el segundo año. Segundo mes, día primero. Un mes, un año y quince días. ¿Está bien? Desde que salimos de Mishkan. O sea, ya pasó un año entero. Muy bien. de la salida de Egipto diciendo, ¿está bien ubicados? Sigo. Segundo Pazuc. Hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Cuál es la orden? Contar a todo Israel según sus casas paternas. Es lo que siempre preguntan, ¿no? Es verdad. Acá el conteo es por familia paterna. ¿Está bien? Acá va a ser el padre. Pero para el judaísmo define madre. Pero para las tribus tenía que ver con el padre. ¿Está bien? Eso que a veces confunde dicen, ¿desde cuándo empezó a ser el judaísmo por parte de la madre? Desde siempre. Eso nunca cambió. Esto era nada más a efecto de cómo se distribuían las tribus, las familias en las tribus. ¿Está claro? Pero siempre el judaísmo va por madre. Por el número de sus nombres, todo varón por sus cabezas. De la edad de 20 años para arriba, ¿a quién había que contar? No a todos. Desde 20. No desde Bar Mishba, desde 13. Desde 20. Hay que ver qué. Todo el que sale al ejército de Israel. A lo mejor ya estás contestando por qué, ¿no? El que sale al ejército. Los contarán según su legión. ¿Quién lo va a cantar? Tú y a Aarón. Con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno, de su casa paterna, él será. Estos son los nombres de los hombres que se pararán con ustedes por Reuben, el Itzur, hijo de Yedebur. Por Simón, Shlemuyel, hijo de Churiza. Y ahí me trae los 12 aparentemente príncipes. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Vamos a las preguntas? Bueno, vamos a estudiar algo lindo, y van a ver, ¿eh? Espero que... Primera pregunta. Si ya hubo un censo en Shemot 38, ¿a dónde fue? Hace poquito, ¿no? Pero el censo fue también cuando estaban en El Monte. Digamos, no sé, puede ser que pasaron unos meses. Si pasaron unos meses, ¿para qué hacer un censo de nuevo? ¿Entienden mi pregunta? No sé, a lo mejor pasó 8 meses, 9 meses, 10, no sé. Pero un censo en un año no cambia tanto, ¿no? No sé cuánto, ¿cada cuánto hacen un censo en un país? Me acuerdo del censo en Argentina, no sé, hace 10 años. ¿Hace cuánto se hace un censo? 5 años. 5 años, pero 8 meses, 9 meses, es poquito, ¿no? ¿Tiene la pregunta? Pregunta número 1. Si ya hubo un censo en Shemot 38, ¿para qué agregar otro censo ahora? ¿Para qué tantos números? ¿Sabe cómo tiene esta pera? ¿Ustedes quieren, ¿saben qué nombre le ponen al libro Babid Bar? ¿En español también? Números. ¿Me escucharon? ¿Nunca vieron? En español, número, se dice, o en el desierto, o números. ¿Por qué le pusieron el nombre números? Porque hay un montón de números. O sea, para la numerología está bueno ese libro Babid Bar. El número de cada, ¿cuánto tiene cada tribu? ¿Cuánto tiene cada familia? ¿Cuánto tiene el olevín? ¿Cuánto tiene esto? ¿Cuánto tenía? Un montón de números. Y después lo repite de nuevo. ¿Para qué tantos números? O sea, el tema del contar. ¿Para qué tantos números? Tantas banderas. El tema de las banderas también está en esta pera allá. Cada uno iba con su estandarte y con su bandera. ¿Está bien? Siempre traemos esto que justo cae justo en qué pera allá. Justo a la de las banderas. ¿Y qué fue el otro día? Rikud Gali, el baile de las banderas. Siempre la pera allá de las banderas es el baile de las banderas. Pero, ¿qué tiene que...? Pero, yo me decía, pero, ¿eh? Está bueno. El total de cada uno. ¿Por qué tantos detalles? ¿Se entendió la pregunta? Tercera pregunta. ¿Por qué...? Esta es la pregunta central. ¿Está prohibido contar a Israel? ¿Ustedes sabían que hay una prohibición de contar? Sí. No se puede contar. Si yo quiero decir ¿cuántos somos acá? No puedo decir uno, dos, tres, no, no. Se cuenta con un Pazuk. Por ejemplo, si el Pazuk tiene diez, vos querés contestar mi niña, agarrás un Pazuk de diez palabras. Ta, 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 ta. ¿Por qué tiene de malo contar? No se cuenta a Am Israel. ¿Por qué? ¿La clásica respuesta? ¿Sabes la clásica respuesta? No. Mal de ojo. ¿Qué es mal de ojo? ¿Qué mal de ojo? ¿Por qué? Que es contada, si ves que son muchos. Ahí narrá, mejor, ¿no? Como que menos sobresalir, no se cuenta. ¿Qué mal de ojo? ¿No mal de ojo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Eso van a ver, ahora se pone interesante la cosa. ¿Por qué no se puede contar? ¿Talían hasta acá? ¿Alés, Betts, si se puede decir o siempre? Sí, se cuenta, sí. Se cuenta con otras cosas o con letras, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es algo supersticioso? En judaísmo no somos supersticiosos. ¿Por qué no se puede contar? Esto es lo que vamos a analizar. Pero, ¿cómo decís que no se puede cantar? ¿Entonces cómo hicieron el censo? No. ¿No saben cómo lo hicieron? Con majatzita shekel. Con el medio shekel. Ah, ¿entonces cómo contaron? Cada uno tenía que dar medio. Y bueno, después multiplicás. Si dieron 10 shekel y cada uno daba medio, hay 20 personas. Si dieron 100.000, hay 200.000 personas. ¿Entendieron cómo hicieron? ¿Entonces cuál va a ser la pregunta? Contar no se puede. Pero, de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entregando medio shekel se puede? Pero contar no se puede. Entonces contar está mal. Ah, pero hay maneras que se puede. No entiendo. ¿Entendieron? Va. ¿Por qué está prohibido contar al pueblo? ¿Por qué con el medio shekel sí se puede contar? ¿Qué ganamos? ¿Qué soluciona? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué dice que el medio shekel será expiación cuando cuenten al pueblo? Miren lo que dice, ¿eh? ¿Cuenten al pueblo? Traerá medio shekel y espiará por a Miseráel. ¿Espiar de qué? ¿Espiar de qué? ¿Espiar de qué? ¿Espiar de la pregunta? Sí. La verdad que este pasulo tenemos que ver en Shemot, ¿eh? ¿Expiración de qué? ¿Por qué dice que el medio shekel será el recuerdo delante de Dios? ¿Me siguen? Dice, el medio shekel será el recuerdo delante de Dios. ¿Qué pregunta tienen? A estas palabras, ¿qué pregunta tienen? ¿Será el recuerdo delante de Dios? O sea que Dios... Dios se acuerda. ¿Qué diría será recuerdo? ¿Qué diría que le tengo que hacer acordar algo? ¿Qué? ¿Dios se olvida? Entonces le tengo que hacer acordar. Dios es perfecto, entonces no se olvida. ¿Yo qué recuerdo? ¿Te entienden a la pregunta? ¿Por qué si no los cuenta por medio del medio shekel entonces les ocurrirán cosas malas? ¿Pasó algo así en la historia? ¿Se acuerdan de un pasaje en el Tanaj? ¿Que no los cantaron de esta manera y hubo una peste? Con David Amélez. David Amélez quiso contar a todos a Misrael? Viene el jefe de jardín y dice ¡No lo hagas David! ¡No es lo correcto! ¡Quiero saber cuántos somos! Mandó a contar a todos ¡Pah! Empieza una peste. ¿Y no los podía contar con Mahatita Shekel? Claro, no entiendo por qué los contó así y lo que dice acá. ¿Y por qué? Primero, no entendí por qué David no los contó con Mahatita Shekel que era lo normal y otra cosa y para qué David quiso contarlos. ¿Y por qué si no los cuenta por medio del medio shekel entonces le ocurrirán cosas malas al pueblo como pasó en la época de David? También ahí tenemos que preguntar ¿y por qué le tienen que pasar cosas malas al pueblo? Que le pase cosas malas a David. Es otra pregunta de justicia. ¿No? ¿Qué? ¿Le mandas el castigo al otro? No tiene sentido y Dios no maneja el mundo así. ¿Entendió la pregunta? Espero que las preguntas las haya despertado. ¿Por qué a los Levi se los cuenta aparte? ¿Está bien? Y por qué a los Levi se los cuenta. ¿Entendieron? No, muestro por Shawuot las chicas hicieron unos postrecitos muy lindos lácteos riquísimos después me los como así que pero miren acá porque en Shawuot se acostumbra a comer cosas lácteas entonces La receta está en Facebook de Mahonora. La receta en el Facebook de Mahonora. Pueden meterse ahí y ahí encontrarán la receta. Después ¿por qué se acostumbra a comer cosas lácteas en Shawuot? Muchas aplicaciones. Jalab suma 40 los 40 días hasta el monte Sinaí de la Torá. Jalab era como un niño que nace y cuando recibimos la Torá éramos como que estábamos naciendo de nuevo. Jalab son temas lácteos porque les dieron las alajotes de Yejitá y era un complicado entonces no sabían cómo cocinar entonces comieron lácteos. No sé, ¿conocen otra? Les traje tres explicaciones simples de por qué se come cosas lácteas. No es una misma es algo folclórico que no hay costumbre. ¿Se entendió? Vamos. Antes de empezar las respuestas ustedes díganme pregunta, ¿eh? ¿En la Torá hay pesuquín de más? ¿Querés pasar? ¿Querés la silla? La silla en el medio no hay media de filmación porque la filmación está acá hoy. Así que no hay problema. Espera. Muy bien. De nuevo, Eva. Hay un montón de versículos que cuenta y cuenta y cuenta Israel. Los cuenta en Sefer Shemol los cuenta acá después los sigue contando para allá anda solo también el conteo conteo, conteo, conteo. La Torá no hay palabras de más, ¿no? Entonces, pregunta número uno de la clase ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Dios quiso contarnos? Después dijimos que está prohibido contar pero Dios nos quiso contar ¿no entiendes? ¿Está bien? Pero primero vemos que Dios nos ordenó contar ¿no? Acá leímos la pera allá que Dios ordena contarnos. O sea que no puedo decir que hay algo malo en contar si Dios ordena. Hay que tener por qué con medio check. ¿Qué hay de importante en contar a Israel? Respuestas. Hay una cosa que dice que Amisrael son como los diamantes. Sí. Amisrael son como diamantes. Entonces ¿y como el señor de los diamantes le gustó al diendosar? El dueño de los diamantes le gusta contar a ver cuántos diamantes tengo. Uno, dos, tres. O monedas de oro otra vez. Mira, la pera lo hicimos con diamantes está bien lindo. Una, dos, tres. ¿Por qué las cuenta? O sea, entonces ¿por qué las cuenta? Porque nos quiere. Respuesta hermosa Dios ama a Amisrael. Como Dios te ama te cuenta. A ver cuántos. Son uno, son dos, son tres. Mirá cuánto. Mirá mi pueblo. Es una respuesta richi, de emoción, de corazón. Dios con el conteo demuestra que nos ama. Escuchá, esta es la respuesta clásica. Creo que para empezar está lindísima. Dios nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta porque nos quiere. ¿Está claro? Si no te quiere tanto, si no te soporta tanto, no te va a contar tanto. Hablo menos de él. ¿Cuándo hablo más de él? Porque lo quiero. ¿Está bien? Allem quiere a su pueblo. Acuérdense, Israel es el pueblo de Allem. Así es. Toda la humanidad es Allem, pero Amisrael es el pueblo elegido con una misión, con un objetivo como estudiamos ayer. Entre conteo y conteo. Sí. De Shemot hasta este conteo. Sí. ¿Hubo alguna plaga o algo que mucha gente murió? Porque por lo que... Ah, buena pregunta y esa a lo mejor vendría a responder para que... Espera, ahora vamos a ver. ¿Entendieron? Bueno, entonces vamos a dar respuestas posibles. ¿Están conmigo? Vamos, empezamos. Respuestas. Dos objetivos en el censo terrenales. Primero voy a dar dos objetivos terrenales, ¿está bien? No espirituales, terrenales. Objetivo número uno. Conquista de la tierra. Saber cuántos soldados hay para luchar. Respuesta práctica. Ahora salimos de Montesinaí. ¿A dónde nos vamos? A Israel. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener que guerrear. Entonces, ¿por qué tengo que contar a todos y por qué mayores de 20 años? Tengo que saber quiénes son los soldados. Tengo que ver cómo va a vivir estrategiamente la tierra y cómo se van a pedir y quién va a ir al ejército y quién va de cada tribu. Es un objetivo práctico, ¿están de acuerdo? Súper práctico. Tenemos que saber cómo es el ejército de Israel. ¿Está bien hasta acá? Objetivo terrenal no muy elevado, pero correcto. Por eso dijo todos los que salen a la guerra. ¿Está claro? Eso viene a contestar. Segundo objetivo terrenal. Repartir la tierra, miren esta, acorde a la cantidad de personas que hay en cada tribu. ¿Por qué tengo que saber cuánto hay en cada tribu? Si en esta tribu hay 50.000 y en la otra tribu 30.000 yo tengo que saberlo. ¿Por qué tengo que saber cuántos hay en cada tribu? Porque la tierra de Israel ahora se va a dividir según las tribus. Entonces, si esta tribu es más numerosa, es normal que a lo mejor tenga más territorio. Sería normal, ¿no? ¿Entendieron la respuesta? ¿Qué cuestión, cómo cuestionarían esa respuesta? Aparentemente, que el que va a repartir la tierra según el sorteo, o sea, el que va a elegir cuánto le va a tocar a cada una, ¿quién va a hacer? A Yem. ¿Qué me interesa cuánto tiene cada tribu? Igual A Yem va a decir Levi, no, Levi, Yehudá va acá, Sebulún va acá, Isahar va acá, si va a hacer todo por sorteo, ¿qué quiero decir por sorteo? Que Dios va a decir, van a agarrar la tierra, van a poner los nombres y Dios va a decidir a cuál le va a tocar a cada uno. ¿Para qué yo tengo que contar? Igual Dios lo va a hacer y va a decir, ¿qué? ¿Qué me interesa contar? ¿Entendieron? Tribus mismas, porque ellos pueden decir, ay, ¿por qué ayer me eligió así? ¿Por qué ayer me eligió así? Ah, muy bien. Estos son más, entonces... ¿Qué es para las tribus mismas? Entonces la respuesta es para nosotros. Es para que nosotros veamos que... que sea justo. Que fue justo. Bueno, por pensar a lo mejor que no es justo, porque una vez... Y pará, a esta tribu le trajo ese territorio y a esta tribu ese territorio, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Pará, pará. ¿Sabés que esta tribu es más numerosa? Ah, por eso. ¿Sabés que esta tribu es menos... Ah, tiene lógica. ¿Entienden? O sea, no solamente queremos que se haga justicia, sino también queremos que se vea la justicia. ¿Entendieron? ¿En todos los censos? ¿En todos los censos? ¿Se apuntó a los hombres a partir de 20 años? Sí, sí, sí. ¿En todos los censos? Sí, sí, sí. Normalmente siempre el censo es a partir de 20. O sea, que también tendría que ver el tema general es este. Es la tierra de Israel y el ejército. Miren lo que dice. Repartir la tierra acorde a la cantidad de personas que hay en cada tribu. Y, punto dos, que se vea que cuando hacen el sorteo para cada tribu la repartición fue justa. Dios quiere que la división de la tierra para las tribus sea algo justo y transparente. Que no diga, eh, acomodo, protexia, no, no. Es por eso que a este censo se suma la presencia de los jefes. Acá contestamos ¿para qué necesitamos a los jefes? Segunda hoja. ¿Vieron qué dijo? ¿Y quién más está presente en el conteo? Moshtú, Moshe, Aarón y el jefe de cada tribu. ¿Para qué quiero el jefe de cada tribu? Para que estén todos y todos digan fue justo. Que no digan otro, eh, ¿por qué nos mandaron a una tierra que nada que ver o una tierra infértil, por ejemplo, ¿entienden? Pues, al haber un delegado confiable de cada tribu, si alguna vez surgiera una queja y preguntan ¿por qué determinada tribu tiene un territorio más grande? El jefe de la tribu le contestará que aquella tribu es más numerosa y por eso precisa mayor territorio. ¿Tienen algún cuestionamiento a esto? No, podría separar, pero a veces vos ves que a tierra que eran menos, no tan numerosos pero recibieron más y a veces es más numeroso pero reciben menos. ¿Qué puede ser? ¿Me siguen? Es infértil la tierra. Claro, si es infértil la tierra, no es tan buena la tierra, entonces a lo mejor le tengo que dar más territorio. Y a lo mejor a ella le di una tierra mejor pero le di menos porque era más fuerte, ¿entienden? Todo justo. Otro, ¿entendieron hasta aquí? Entonces, primer objetivo terrenal, soldados para ir al ejército. Según objetivo terrenal, repartición de la tierra y que se vea la justicia que hizo Dios. Tercero, otro objetivo de la cuenta es saber cuántos son los primogénitos. ¿Por qué me es importante saber cuántos son los primogénitos? Eso va a ser para después. Para luego ser reemplazados porque después vamos a ver que los Levine fueron, esperen, ¿cómo reemplazo? Digamos que tengo 10.000 primogénitos y 30.000 Levine. No, no, no cuadra la cuenta, ¿entienden? Porque tenía que ser exacto. O sea, digamos que habían 10.000, o no, al final, 40.000 primogénitos que son los que sirven en el Codish. Ahora van a ser liberados y en lugar de ellos van a entrar Levine, pero hay 10.000 Levine. Va a faltar. Está bien, por ejemplo. Vamos a ver que la cuenta de los Levine y los primogénitos van a dar casi exacto. Casi. Significa que como que Dios dijo, bueno, ellos quedan liberados y los Levine van en lugar de ellos. Pero teníamos que hacer el conteo para saber en cada familia quién eran los primogénitos para saber en total cuántos primogénitos había. ¿Entendieron? ¿Los primogénitos vivos o cómo? ¿Vivos, vivos? ¿Y el jefe de quien nos pasó en el... Esperá, igual, ¿cuántos quedaron? Quiero saber ahora cuántos quedan. ¿Se entendió hasta acá? ¿Están de acuerdo? Objetivo espiritual. Objetivo espiritual. Honor. A ver qué les parece este objetivo espiritual. O sea, Dios nos quiere contar. ¿Para qué? El verdadero honor es aquel que tiene que ver con Dios. Hay honor verdadero y honor falso, ¿está bien? O no porque soy un gran artista es un honor verdadero o porque soy un jugador de fútbol bueno. Eso no es honor verdadero. Está bien, soy un buen departil. Honor verdadero que a vos verdadero ¿a quién se le rinde? A Hashem. Y una persona que está cercana a Hashem ¿qué representa a esa persona? Una persona que sabe mucha Torah. Claro, el honor es a lo que representa a esa persona, ¿no? Que tiene que ver con Torah y Misbot. O si quieren, hay honor verdadero a buenos modales, a buenos ideales verdaderos, a buenas mirot. Eso es honor verdadero. Personas que van por el camino. Exacto. El honor que tiene que ver con la nobleza, el dinero, o bien, a veces se le da honor a una persona millonaria. Eso no es un honor verdadero porque puede ser un mafioso, ¿no? O el poder, o es que tiene mucho poder. Eso no es verdadero. Es un honor relativo y no eterno ni siquiera y ni estable. No, porque un día tiene, otro día lo pierde. Hoy, esta mañana, se va. Cuando hay algo importante, se guarda con cuidado y con mucho orden. Cuando hay algo importante, me cuido, lo cuido bien. Este es el motivo por el cual se mencionan tantos números y detalles en este censo. A ver, ¿para qué tantos números y detalles? ¿Cuántos en cada acampamento? ¿Cómo acampaban? Las banderas de cada uno. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy describiendo? ¿Estoy describiendo cómo el pueblo está alrededor de qué? Del santuario. Esto sí es un cabot verdadero. O sea, ¿cuándo hay honor verdadero? En honor a Dios. Y en honor a Dios es cómo estaban repartidos, cómo estaban divididos, que estaba en el centro. En el centro está la casa de Dios. ¡Ah! Y así, ¡Ah! Y cuánto, eso sí es un honor verdadero porque es, ¿me siguen? Denme un ejemplo de honor verdadero. ¿Cuándo se sube a la Torah? ¿Quién sube primero? ¿Johé? ¿Después? Levi. ¿Después trae? ¿Por qué? ¿Por qué este orden? Es lo que representa. El Kohen era el más cercano del templo. Hay una pregunta. Hay honor verdadero. Otro honor verdadero. Si entra un rabo, ¿qué tengo que hacer? Me paro. ¿Es honor verdadero? ¿Entienden? Eso es honor verdadero porque es por la Torah. Sí, pregunta. Si estamos en una casa, no sé, supongamos que es un Trabadalá, hay un Kohen, pero el dueño de la casa no es Kohen. ¿Quién es Trabadalá? ¿El dueño de la casa? ¿O Kiddush? No, en el, en el, en el, en el Abdalá y el Kiddush el dueño de casa. En Birkata Mazón, en Birkata Mazón, también, si hay Kohen, se le da Kohen y si hay invitado, se le da el invitado para que diga Birkata Orej, la parte de, la bendición a los dueños de casa por el invitado. ¿Entienden? Ahí es la regla. Si el invitado no sabe, obvio, dice el otro, en voz alta, y dice amén. ¿Se entendió? A veces le da vergüenza al invitado. Pero así sería, la idea es que el que haga Simún es el invitado. Pero, pero hay otro, otro requisito que, a lo mejor no es que hay invitado, pero al Kohen, ah, se le da el Kohen. En honor de Mishbot, primero le doy al Kohen. ¿Entendieron? Porque eso no da la Torah. La Lajá dice que también se abría un Talmíl Jaján muy grande, habría que darle la Torah primero al Talmíl Jaján muy grande. Inclusive antes que el Kohen. Pero, hoy en día no se hace eso para que no haya discusiones. Pero en verdad la Lajá sería que el Talmíl Jaján porque, ¿quién es el que vale más? Puede ser un Kohen pero no estudiante de Torah y este que estudia Torah todo el día. ¿Quién es más? Es Juvat, el que estudia Torah. ¿Entiendes? Pero hoy en día siempre es Kohen, Levi, Israel. Sigo. Entonces, las banderas de cada uno. Todos rodeaban al tabernáculo en donde posaba la presencia divina. O sea, ¿qué es el tabernáculo? La presencia divina está ahí. Como dice el versículo, los hijos de Israel acamparán cada cual junto junto a su propia bandera bajo el estandarte de sus casas paternas. Miren, acá va lo más importante. De frente a la tienda de reunión. O sea, que cada uno como tiene que estar de frente al santuario. O sea, todos, ninguno le da la espalda. Todos lo miran al lugar más alto. Es como en el Betagnesen, ¿no? Cuando te vas del Betagnesen no le das la espalda, Aleján. ¿Vieron que primero das tres pasitos para atrás como para no darle la espalda? Bueno, después podés seguir caminando pero no le das la espalda. Lo mismo, en frente del santuario. Y eso muestra también, señores, porque cada uno estaba al frente entonces uno miraba la espalda del otro, o sea, de las carpitas. No es que miraban la parte de adentro. Es verdad, otro tema que después, es verdad, que no se podía, que había tema de recato, de cómo estaba, de cómo acampaban, que ninguno podía ver, pero eso, ¿cómo lo ves en esto? Acá digamos que está mirando así, este está mirando así, este está mirando así, mirando así. Ah, vos decís que si hay alguien que mira, mira la espalda, es verdad, el que está atrás de este mira la espalda. Acamparán en su alrededor, o sea, lo más importante de todo este conteo es el templo en el centro, ¿entendieron? O sea, si no estaba el templo en el centro, a lo mejor no era interesante cómo iban en el desierto, ¿qué te interesa? ¿Por qué es interesante? Porque está el templo en el centro. Los leviín son contados aparte y acampan aparte, ¿por qué? Para que este apego a Dios por parte del pueblo sea con respeto y no se quieran acercar más de la cuenta. ¿Por qué los leviín estaba, fíjense cómo estaban, estaba Israel, acá está el templo, está Israel alrededor, pero los leviín están un poquito más cerquita. Están los leviín, el templo, los leviín y el resto. Los leviín tendrían que también cuidar de que uno no quiera pasar el límite por el respeto al templo, es lo que dijo. Y no se quieran acercar más de la cuenta sin guardar la distancia necesaria. Estudiamos muchas veces en las clases nuestras de guardar la distancia necesaria a Hashem, ¿no? Cabo, o no, respeto. La función de los leviín sería resguardar que se mantenga una distancia de respeto y honra al tabernáculo. Como dice en el versículo 53, a ver qué les parece este Pazuc, más los leviín acamparán en derredor del tabernáculo, están demostrando que vienen los leviín alrededor para que no haya ira contra la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué habría ira? ¿Por qué habría ira de Dios contra la congregación de Israel si pasan el límite? Por eso están los leviín ahí. Los levitas tendrán el cargo de guardar el tabernáculo. ¿Están literal o no? Literal. Ellos guardan, eran como los... Pero no guardianes soldados de la guerra, ¿entendieron? Sino como... ¿Vieron que en el Palacio Real siempre está el soldado? ¿Vieron como en Inglaterra? Está ahí el soldado inglés. Por lo tanto, el acampar del pueblo de Israel no era algo espontáneo y sin sentido, sino que tenía por objetivo rendir honra y respeto a Dios. Por eso los más cercanos al tabernáculo serán los leviín. ¿Entendieron? Contestamos también por qué están distribuidos ahí y por qué vienen los leviín más cercanos, que son los más elevados espiritualmente. ¿Y por qué los leviín son los más elevados espiritualmente? Porque están más dedicados al Kodesh, ¿no? Eso es en general. Puede haber una persona que se llama leviín y esté mucho más. En general. Eso nos insinúa la idea de rendir más honor a Dios, pues el tabernáculo que representa el lugar donde se posa la presencia de Dios debe ser rodeado de las personas más importantes y nos enseña para todas las generaciones al levantarse y al acostarse que el objetivo del pueblo de Israel es llevar el nombre de Dios y su voluntad a todo el mundo. ¿Entendieron esto? Esperen, ¿eh? Y nos enseña para todas las generaciones al levantarse y al acostarse. ¿Por qué enseñaría esto? Yo veo que es importante cómo te asentás, ¿no? Esperen, ¿qué hay en el conteo? Cómo me asiento y cómo camino, ¿no? ¿Qué hay en el conteo? Cómo tenían que salir en los viajes eso es como caminar y cómo estaban asentados asentarme y viajar acá y nos enseña para todas las generaciones al levantarse y al acostarse sería como que ahora me siento o salgo al camino que el objetivo del pueblo de Israel siempre cuál es llevar el nombre de Dios y su voluntad a todo el mundo. O sea que Israel representa a Dios. ¿Se entendió? Tercero y después un recredito. Tercer objetivo. Amor de Dios al pueblo. Ese es el primero que dijeron. Contar los diamantes o contar las monedas. A ver qué les parece. El Midrash nos dice que el motivo por el cual la Torah cuenta tantas veces al pueblo porque la pregunta es para qué. Está bien. Nos contó una vez pero para qué un montón de veces. Eso viene a contestar esto. Está bien. ¿Entendí la importancia de esto? Que nos contó y me explicaste todo pero ¿para qué contarlos varias veces? Es para demostrarnos cuánto Dios quiere al pueblo de Israel. ¿Cómo lo demuestra? Cuando alguien quiere algo lo mira y lo cuenta muchas veces. ¿Y por qué? ¿También vieron cuando te encontraste una bolsa de 100 monedas de oro? Pones una, dos, tres, ¿cuántas monedas de oro? La voy a contar de nuevo. ¿Por qué este amor a Dios? Ah, pero está bien, pero ¿por qué Dios no tiene que amar? Porque te ama y ¿por qué te tiene que amar? ¿Porque sí? ¿Entiendes la pregunta? ¿Por qué Dios no tiene que amar? O sea, ¿Dios ama porque sí? Esa es una clásica cristiana, clásica onda cristiana. Dios ama. Para, ¿y si es un rayá, medullá, lo peor de todo? Dios es amor. ¿Conocen? ¿Y por qué? No, ¿por qué Dios tiene que amar a un rayá? Ah, Dios tiene que amar a Hitler, Arafata, San José. No, Dios no lo ama, lo destruye. No, pero Dios es amor. Amor en general, bondad, seguro, pero justicia. La idea cristiana no. ¿Entendieron? Ahí va. Entonces, ¿por qué? Entonces, por eso es la pregunta nuestra. Porque podría decir, ¿para qué lo preguntas, Natán? No lo preguntes. Dios es amor. Dios es amor. ¿Conocen? La linda, a todos les gusta esta explicación. Dios sin ánimo amor, lo ven en un montón de videítos. Es muy lindo, pero no sé si la analizan, la definición. ¿Entienden? Porque es como decir, es amor, pero no justicia. ¿Entienden? Es misericordia, pero no justicia. No, no, eso no es Dios. No entiendes a Dios. Dios maneja al mundo con justicia, con verdad. ¿Por qué este amor de Dios específicamente es al pueblo de Israel? ¿Y por qué al pueblo de Israel? No, está bien. Porque es el pueblo que enarbola a Dios como estandarte, porque somos el pueblo que más reconocemos a Dios. O sea, ¿Dios a quién ama más? Al que más ama a Dios. ¿Entendieron la recíproca? Si yo lo conozco más a Dios y lo ama más a Dios, entonces Dios me ama más. ¿Por qué Dios ama a Abraham, a Binu? ¿Por qué Dios ama a Jacob? ¿Por qué Dios ama a Noah? Porque ellos lo aman a Dios. ¿Entendieron? Y lo lleva como centro. Dios es el centro nuestro. Israel es el que porta el arca de Dios, el mensaje divino, es la carroza celestial en este mundo y este es el verdadero honor del pueblo. El honor nuestro es porque somos el pueblo de Hashem. Ser el que sostiene el tabernáculo del rey del universo sobre la tierra. Por lo tanto, el judío tiene que ser ejemplo. Si yo ahora no enarbolo esos valores, si ahora no voy en el camino de Hashem, ¿por qué Dios me tiene que querer? ¿Entienden? Bueno, ya me quiere porque sos descendiente de Abraham y se caiga a todos. Mérito de los padres. Pero la idea es que me quiera por mí mismo. ¿Entienden? Es verdad que tengo ese bonus. Pero digamos que sería completamente alejado, alejado y que reniega de Dios y es ateo. Y ahí no. ¿Por qué lo va a querer? Si reniega de Dios, Dios no lo tiene por qué querer. ¿Entienden? ¿Se entendió? Bueno. ¿Hago un recreito? Quiero terminar la clase. Hacemos un recreito cinco minutos y vamos a contestar todo el resto de las preguntas, medio shekel, etc. No se vayan. Todos invitados. Gracias.